Y es un gusto para Tiempo de Seguros estar con Diego Marshall, que es Coordinador Académico de APAS Córdoba y Director de la Certificación Universitaria en Seguros de APAS Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Buenos días Diego, ¿cómo te va? Hola Marcelo, muy buenos días para vos y para todos los que nos están viendo. Bueno, un gusto charlar contigo por este motivo que tiene que ver con capacitación, con productores de seguros cada vez más capacitados, mejores profesionales. Entonces, contame acerca de esta certificación universitaria en seguros que están lanzando al mercado. Bueno, en realidad esta es la segunda cohorte, porque nosotros ya tuvimos la primera edición el año pasado, esta certificación, la verdad que fue muy buena. El año pasado, cuando se nos aprobó a través de la universidad, la lanzamos en agosto, fue desde agosto hasta diciembre, y tuvo tan buena repercusión que la Comisión Directiva de APAS Córdoba a la nueva Comisión Directiva decidió reeditarla, y así estamos. La verdad que cuando la planteamos, la pensamos, tiene que ver con esto que decías vos, la necesidad de capacitación y de elevar el nivel profesional que nos piden muchos de los productores. Es decir, bueno, sí, el PCA, la capacitación básica está, pero va cambiando tanto el mercado, que necesitamos tener nuevos contenidos, muchos relacionados con el seguro, pero otros no tanto, porque el productor necesita también conocer otros temas relacionados también con la venta, muchas veces del seguro en este mundo que es tan competitivo, cómo manejar equipos de trabajo, cómo innovar también en la forma que estamos haciendo las cosas, cómo ser más sustentables en el tiempo. Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, cómo podemos nosotros, como APAS, proporcionar valor, en este caso, al productor. Entonces, se nos ocurrió, y hablando con la gente de la universidad, armar esta certificación universitaria de seguro. ¿Está dirigido a productores de seguros sean socios de APAS o no, o solamente tenés que ser socio de APAS? No, no, está abierto a la comunidad del seguro en general. No es necesario, y acá también una aclaración, no es necesario que seas productor de seguros para hacer la certificación. Pero sí tenés que venir del seguro, de la industria del seguro, porque si no hay muchas cosas que no vas a entender. Todos los temas siempre están relacionados con el seguro, entonces, desde ahí que planteamos la base para que te sirva. Por ejemplo, el otro día, una persona me hablaba y me decía, yo quiero conocer más del seguro. Y sí, lo que pasa es que acá partimos de una base de conocimiento y de ahí para arriba. ¿Podría hacerlo, por ejemplo, un asistente de un productor de seguros que él quiera capacitarla, que dé un nivel más de lo que tiene hasta el momento? Absolutamente, sí. Sí, cualquier persona que esté trabajando dentro de la rama del seguro podría hacerlo. Pero sí tiene que tener cierto conocimiento de la terminología, etcétera, para poder entender cuándo los profes que tienen un nivel bastante interesante en esto puedan vertir el conocimiento, sino como que se van a ver un poco perdidos. Bueno, contame acerca del plan de estudios y qué duración tiene esta certificación. Bien, el plan de estudio, y esto es muy interesante porque muchas de las certificaciones que nosotros vimos en el mercado están basadas en clases magistrales. El plan de estudio acá es distinto porque cada clase es un taller. ¿Qué significa que es un taller? Hay interacción constante entre el docente y los miembros del grupo, que en este caso los alumnos. Los asistentes nos gusta decirlo más que alumnos. O sea, la palabra alumno como que no se utiliza tanto porque es iluminado por. En este caso, muchas veces el asistente ilumina más al docente con sus preguntas que el docente con su conocimiento. Entonces, en esta interacción en el taller, entre las preguntas, entre las ideas y casos prácticos que se van viendo puntualmente para analizar. Y tenemos una variedad de materias o asignaturas de cada uno de estos talleres muy interesantes que van desde ramas de seguro, en la profundidad, que los puede ver en el día a día o en la formación básica de seguro. Pero también tenemos toda la parte de liderazgo, de innovación, de análisis de cartera, de técnicas de marketing para la venta de seguros, de sustentabilidad, como lo decía al principio también, cómo hacer sustentable la industria de seguro y cómo yo, como productor, puedo hacer sustentable mi trabajo, pero también ayudar a la industria en general. Y lo interesante también que tiene esta propuesta es que, al finalizar, los asistentes presentan un trabajo final. Y este trabajo final es también una propuesta de valor hacia la industria aseguradora. Entonces, tenés que plantear un trabajo que no es muy largo, pero entre 10 y 20 páginas con los contenidos que viste, pero planteando una propuesta de valor o de mejor en la industria aseguradora, que luego, desde APAS Córdoba, la presentamos también a las instituciones intermedias para ver si se pueden aplicar en esta industria. Qué interesante, porque si hay algo que está faltando, tal vez, en el ámbito del seguro, es generar material para el debate y para mejorar la actividad en el día a día. Interesante esta propuesta de valor de aquellos que asistan a la certificación. En cuanto a la duración, ¿cuál es el tiempo que tienen previsto? Son cinco meses y medio. Arrancamos ahora el 16 de abril con clases que son sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas, o sea, lo vamos viendo, son de manera virtual todas las clases, pero vas a estar con un docente de manera sincrónica y también asincrónica a través de una plataforma que es la plataforma educativa de APAS. Cinco meses y medio. ¿Cuál es el costo de esta certificación? Esta certificación tiene un valor de 450.000 pesos para el público en general y para los socios de APAS Córdoba, 360.000, pero para cualquier socio de cualquier APAS del país se mantiene ese mismo valor, como si fuera socio de APAS Córdoba. ¿Y cómo se puede pagar? Tiene la posibilidad de pagarlo, tiene la posibilidad de financiarlo también a través del Banco Santander hasta seis cuotas sin interés. Si un productor está pensando en hacer la certificación o para un asistente suyo, un colaborador, ¿de qué manera se puede inscribir en esta certificación? Nos puede consultar a través del mail de APAS, de capacitaciones, arroba apascordoba.com.ar y así Lucía, que es la persona que está manejando todas las inscripciones, le va a dar toda la información y le va a ayudar con el proceso de inscripción. Bueno, a no dormirse, puesto, como bien dijiste, está comenzando, te agradecería que repitas la fecha de inicio. Comienza el martes 16 de abril, a las 18.30 horas, de 18.30 a 21 horas son las clases. Tranquilos con esto porque las clases van a ser grabadas. O sea que, si alguien no se puede inscribir hasta el 16 de abril, tiene una semana más y va a poder ver las clases y no le vamos a tomar la inasistencia en ese caso. Bueno, en buena hora entonces que hayamos hecho este contacto contigo para que todo el mundo se entere que hay una certificación desde Córdoba para todos los productores del país, para sus colaboradores en seguros. Así que, Diego, el mayor de los éxitos para esta iniciativa que sin duda suma al mejoramiento de la profesión. Seguro que es así. Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo. Esperemos contar con muchas...